Hola amigos, bienvenidos a Gol México. En un emocionante amistoso internacional disputado en el estadio Andrés Quintana Roo de Cancún, la selección mexicana femenil demostró su calidad y poderío ofensivo al vencer 4-1 a Costa Rica. Este encuentro, parte del Tour de México por el país, representó un espectáculo digno de admirar, consolidando al equipo como una fuerza a tener en cuenta en el panorama internacional. Bajo la dirección técnica de Pedro López, México brilló colectivamente, pero también hubo actuaciones individuales destacadas que marcaron la diferencia en el partido. Desde el inicio, el tricolor salió decidido a imponer condiciones, mostrando un juego dinámico y bien estructurado, y con contundencia en el área rival. Los goles fueron una muestra del trabajo colectivo, pero también de la calidad técnica y visión de juego de las jugadoras mexicanas. En Costa Rica, la derrota generó fuertes críticas y tristeza entre los medios deportivos, quienes calificaron la actuación del equipo como decepcionante. Algunos titulares reflejaron la frustración general. Esta goleada sumada al nivel mostrada por México dejó en claro que el tricolor está varios pasos adelante en términos de desarrollo y juego colectivo, algo que la prensa costarricense lamentó profundamente. ¡Escuchemos! ¡Gol! 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 ¡Solo un bueno! ¡Y quién! ¡Quién lo hizo! Cristina Borgen de Roda y salse, trocemente de cabezazo, remata y al 2. ¡Pome el 1 por 0 del juego! Y Noelia Bermúdez está sacada del fondo. Lo primero que te voy a decir es que no deberías gritar tanto cada gol que va a caer porque vas a tener animal de la voz. Esto va a ser una fiesta lo que va a montar la selección de México aquí en esta ciudad de Quintana Roo, en Cancún. ¡Qué fácil, ¿no? Es un ABC. Te apoyas, tenés jugadoras que la pones muy bien en el techo del área, entre las dos centrales, cabezazo. Listo, Adri. Listo. Es que ni tan siquiera le dan la opción a la selección de Costa Rica de acomodarse. Lo hace de manera muy sencilla México. Yo creo que responde mucho el proceso que viene teniendo también la selección mexicana. Creo que al fin y al cabo hay que reconocer algo. Y es que la selección de Costa Rica, cuando hablábamos que México tiene un proceso ronda, yo creo que la selección nacional también. Y tiene jugadoras también muy experimentadas que ya saben lo que es jugarle a una selección como es la mexicana. Tal vez no se espere demasiado de la selección de Costa Rica, sobre todo por el rendimiento que se ha tenido en este 2024. Pero tampoco a estas alturas ya estamos para que desde el minuto 2, 4, 5, 6, nos vayan haciendo tantísimas anotaciones en una primera parte, ¿no? No se puede recibir gol tan temprano. Yo sí creo eso. Ahí sí tienes toda la razón, Adri. Es un partido amistoso. Estás acomodándote, pero no te pueden marcar esto. Y en verdad, la pone al área. Ahí va, 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 va. Llegó en un segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Gol! Camiseta número 10, Scarlett Camberos, al 17, remata y pone, el 2 por 0 del juego, y Noelia Bermúdez. Estamos un poco más acomodadas en la selección de Costa Rica, jugando en el último cuarto de cancha de las mexicanas, pero esta jugada, en ese Aves es lo que hablamos de cómo se define, cómo se acaba una acción, ve esa pared larguísima, o ese pase filtrado entre líneas, es muy rápido, es una jugada explosiva, llega tarde, Sandy Sandino puede ir con la marca de Camberos, y vaya manera, cuando sale a la chique, Noelia, ¿cómo acaba la jugada de la número 10 mexicana? Y al final, lo decíamos, vienen atacando mucho la selección de Costa Rica, las mexicanas por esa banda de Crystal Sandy, hay que hacer tal vez algún cambio, no sé si incluso de perfil cambiado, Randall, por parte de Benny Rubido, porque la selección de Costa Rica, sí, tiene a Lizondo también, pero no me imagino que vayan a hacer una variante tan rápida en el compromiso, pero sí sufre la selección de Costa Rica en esa banda, y me apego también a eso que decías, esa jugada de pared es una jugada muy rápida, y a un ritmo completamente distinto al que juega la selección de Costa Rica, entonces yo creo que también ahí, hay un punto muy importante de destacar, lo que hace México, un poco de presión, un poco más de ritmo, y deja perdida la selección. Esperemos un poco más de la selección, después de estos 22, México recupera la pelota y es verdad, una máquina. Lechazo y pone, el 2 por 1 en el juego, y Blanca Félix, anda, saca ese coloso del fondo. El colazo de la número 17 de la selección de Costa Rica, la que se ve con mayor volumen inofensiva, tirada. Pero no, la selección de Costa Rica siempre se ha visto bien, cuando manejan esa pelota, ese balón, y el toque que pueda hacer la selección nacional. Cuando se ve muy mal, cuando se intenta jugar un pelotazo, y cuando se tiran simplemente las bolas hacia arriba, a ver qué sale. Ahí es donde cualquier selección, y la tricolor, porque por lo que ya transmitimos tanto acá, fútbol femenino, también lo hemos visto una y otra vez. El colazo de México, gol, 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 gollo, son los bujero. Soy Quien, Quien lo hizo, Rebeca Bernal al 50 de cabezazo, alzón de la negra, y pone el 3 por 1 del juego. Y Noelia Bermúdez, anda, sacala del fondo. No puede reclamar absolutamente nada, Diana. O sea, imagínate que la acción, y esta es tarjeta amarilla para... Para Cateringalbrado. Para Cateringalbrado, para la capitana de la selección nacional, totalmente imputado en los reclamos. Si te das cuenta, la imagen nos estaba regalando a Noelia, acomodando la barrera, y ve dónde le ponen el centro. Se le ponen en donde ella está, completamente sobrado en el segundo palo, y llega sin ningún problema la capitana de la selección mexicana para otro desconcierto, otra vez otro gol, por debajo de los 10 minutos en el arranque. Ahora en el segundo tiempo, y ya la selección de México está ganando 3 a 1. Y además también de eso, Randa, lo que hablábamos en la primera parte, cuando hacían tiros de esquina, en este caso falta, pero al final es un centro que va dentro del área, o ahí al centro del área, es donde sufre mucho la selección de Costa Rica, porque no llegan a marcar, no las divisan bien, no las tienen bien... Gol... 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 Solo muy bueno, y quién, quién lo hizo... Tremendo cabezazo, lo primero que toca Nicole Pérez, y al 59 pone el 4 por 1 del juego. Y Noelia Bermúdez, anda, sacada del fondo. La jugada es rápida, es efectiva, balón que llega al centro, pequeñita Nicole, pequeñita, no es tan grande para ir a ganar, y ve el cabezazo también desde muy larga distancia, lo coloca muy lejos de Noelia Bermúdez, qué golazo nos regala, la forma que lo elabora, además golazo de cabeza de la selección de México, y de qué forma entra esa pelota en la portería de la costarricense, 4 a 1. Randa, le destacó también el centro de Nicoleta Hernández, que lo hace... El equipo mexicano tiene la vista puesta en Panamá, con la intención de seguir mostrando su evolución y cerrar el año de manera contundente. La destacada actuación en estos partidos amistosos es una señal clara de que el proyecto de Pedro López está dando resultados, y que México femenil tiene un futuro brillante en el panorama internacional. No te pierdas de este análisis completo en nuestro canal de YouTube, y acompáñanos en los próximos encuentros de la selección mexicana. Recuerda que estás en Gol México, y conmigo será hasta una próxima edición.